hola y bienvenidos a un nuevo vídeo más el día de hoy estamos con esta información que aprueban la devolución del 100% de aportes a onp a personas mayores de 55 años y que no contribuyeron 20 años así es vamos con más detalles de esta información no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos comencemos dictamen de la comisión de economía tendrá que ser debatido en el pleno del congreso además disponen que aportantes activos de la onp puedan solicitar el retiro extraordinario de hasta 4.300 soles así es a la medianoche la comisión de economía del congreso aprobó el dictamen que plantea la devolución del 100% de los aportes de los afiliados a la oficina de normalización previsional onp mayores de 55 años y que no cumplieron con los 20 años de contribución al sistema nacional de pensiones y también el retiro extraordinario para los aportantes activos y de esta manera se autoriza a los ex aportantes a la onp el retiro del 100% de sus aportes acumulados desde el inicio de su experiencia laboral siempre que no cuenten con 20 años de aportación y en el caso de los aportantes activos se autoriza el retiro extraordinario de hasta una uite es decir 4.300 soles con el objetivo de mitigar los efectos negativos en su economía familiar en este periodo de cuarentena también para ello la comisión de economía sostiene que onp elaborará un protocolo de bioseguridad para las solicitudes sean atendidas en un plazo que no excedan los 10 días hábiles desde la presentación de la solicitud que podrá hacerse bajo dos modalidades virtual o manuscrito este último mediante un formulario presentado en el banco de la nación esta ley del retiro de la onp ya está aprobado sólo quedaría esperar para que elaboren el protocolo de bioseguridad para las solicitudes correspondientes se podrá presentar las solicitudes en dos modalidades virtual o manuscrito que será presentado en el banco de la nación y ahora quienes podrán solicitar el retiro vamos con este ejemplo rosa tiene 56 años aportó 15 años y su último aporte fue hace un año ella aplicaría al 100% del retiro de sus fondos vamos con otro ejemplo alberto tiene 56 años aportó 22 años y su último aporte fue hace un año él aplicaría a una uite que corresponde a 4.300 soles bueno espero que te haya gustado esta información no olvides suscribirte al canal si tienes alguna duda o consulta te leo en los comentarios también no olvides dejar tu like y compartir el vídeo nos vemos en un próximo vídeo chau